¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La relación se basa en tres pilares fundamentales, la comunicación, el respeto y la confianza. Acabamos de ver cómo estos tres pilares fundamentales se destruyen por una imputabilidad. La comunicación en pareja es un factor muy importante para mantener firme una relación. Recuerda, no lastimar a la persona que está dando todo.